¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se continúa la huelga de los trabajadores de supermercado LIDE. Durante esta mañana conversaron con Canal 2 algunos representantes de los trabajadores que se mantienen en esta paralización. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es una paralización, una huelga a nivel nacional, donde están involucrados también los supermercados central mayoristas y también los supermercados a cuenta, que son de la misma empresa. En general, los trabajadores de la Federación de Trabajadores Wallman, que es la organización más grande, la que agrupa varios sindicatos, son los que se mantienen en huelga y finalmente son cerca de 150 los establecimientos a nivel nacional que se encuentran en esta situación. Demandas como mejorar, obviamente, los ingresos mensuales. Hay un tema ahí muy importante que al parecer no se respeta, lo que corresponde al IPC, que debe ser incrementado en los respectivos sueldos. Bueno, con Cable Noticias se conversó Doris Orellana, mientras estaba junto a sus compañeros y compañeras esta mañana a las afueras del supermercado LIDE de San Antonio, donde conversó. Ella es la presidenta del sindicato que tiene la mayor parte de los trabajadores asociados y conversó con Cable Noticias y también con el matinal, saboreando la mañana, para comentar los detalles y lamentablemente dicen que hasta el momento no hay una buena respuesta desde la empresa hacia los trabajadores y que de hecho han recibido una propuesta que en vez de mejorar las condiciones laborales, lamentablemente son desfavorecidas. Además de los recursos económicos, también declaran que, por ejemplo, tener un lugar de descanso y otros detalles que ellos mismos las comentaron. Aquí tenemos entonces lo que comentó Doris Orellana, que es la presidenta del sindicato que agrupa mayormente a los trabajadores que se mantienen en esta huelga. La verdad es que lo que estamos solicitando, por supuesto, como negociación, es incrementar todos los bonos, todo lo que conlleva un contrato colectivo, pero ellos nos están negando, nos están quitando cosas. ¿Qué es lo que le estarían quitando? Bastantes beneficios que los tenemos en una lista aquí, bueno, ahí a Soledad la secretaria, varios beneficios como la sala de descanso, los beneficios de cumpleaños. Esta huelga comenzó a las 6 de la mañana a nivel nacional este día miércoles durante esta semana y se va a mantener hasta que tengan algunas respuestas desde la empresa, que es una empresa muy grande, sabemos que tiene no solamente un mercado libre, lo decíamos, los mercados mayoristas y submercados a cuenta, y hay que enfatizar que lo que es en la comuna de San Antonio, el submercado libre está abierto, no está cerrado justamente por esta diversidad de sindicatos. No todos los sindicatos están paralizados, por lo tanto, los trabajadores que no están participando en esta huelga están con sus habituales funciones, lo que sí que se nota la reducción del personal que está atendiendo a supermercado líder de San Antonio y tenemos entendido que también es el caso del supermercado líder que está en Algarro. Quien también conversó con Carmen Noticias y el matinal es abriendo la mañana fue Soledad, ella es la secretaria del sindicato que está en esta huelga, que participa junto a sus compañeras, donde explica con más detalles su petitorio, incluso lee, vamos a compartir parte de lo que ella expuso para nuestro informativo y donde enfatiza que es necesario tener una respuesta pronto para ojalá no tener más días de huelga y que lamentablemente ha sido una experiencia difícil esta huelga y recuerdan también los pocos avances que tuvieron en la huelga anterior que fue en el año 2014. Si aceptáramos la última oferta de la empresa, nos dejaría, primero, sin ningún incremento inicial en la malla de beneficios ni en las platas mensuales, sin reajustabilidad por IPC y especiales del contrato colectivo. Eso es dos años sin IPC y el IPC se supone que tiene un incremento cada seis meses. Sin que los jefes y encargados estén incluidos en las cláusulas generales y en cada uno de los formatos, solo serían aplicables a los jefes del IPC y el ESPES, el capítulo de jefes. Tal como lo decía Soledad, que es secretaria del sindicato, de la federación que está participando en esta huelga legal, que es a nivel nacional, ella comentaba que la propuesta recibida por la empresa es totalmente rechazada por la organización sindical. A nivel nacional, los trabajadores dicen que esta propuesta de la compañía no considera, no registra incremento en la malla de beneficios, ni no hay reajustes por IPC durante los dos años de duración del contrato. Vamos a estar atentos a ver cómo sigue esta huelga y esperamos, obviamente, que tengan solución a los trabajadores y también esto va a beneficiar a la comunidad que pueda ir a los supermercados que habitualmente iban, que es el líder a cuenta y también los supermercados mayoristas que son todos de la compañía Walmart. Adelante ustedes a los estudios.